El telescopio Euclid acaba de abrir una ventana al pasado más enigmático del universo. Imagina mirar una fotografía antigua, pero no de hace décadas, sino de hace miles de millones de años, donde cada punto de luz es un enigma esperando ser resuelto. Eso es exactamente lo que Euclid ha logrado, capturar la esencia de lo desconocido y traerla hasta nosotros. Lanzado en julio de 2023, el telescopio Euclid es la pieza central de la misión Dark Energy Satellite, un esfuerzo titánico para mapear el universo oscuro. Estamos hablando de descifrar los secretos de la materia y la energía oscura, componentes misteriosos que conforman el 95% del universo y que han dejado perplejos a los científicos durante décadas. Las primeras observaciones de Euclid, recién publicadas en una serie de 10 artículos científicos, han desvelado imágenes del cosmos jamás vistas antes. Entre estas gemas visuales, se encuentran el grupo dorado, Messi 78, NGC 6744, Abel 2764 y Abel 2390, nombres que, a partir de ahora, resonarán con un halo casi mítico en la comunidad científica. Estas primeras miradas han revelado descubrimientos sorprendentes, planetas recién nacidos que flotan libremente, nuevos cúmulos de estrellas extragalácticas, galaxias enanas de baja masa en cúmulos cercanos, y hasta una distribución detallada de la materia oscura y la luz intracúmulo en los cúmulos de galaxias. No es una exageración decir que cada uno de estos hallazgos tiene el potencial de reescribir libros de texto y abrir nuevas avenidas de investigación. Christopher Concelice, un profesor de astronomía extragaláctica en la Universidad de Manchester, lo ha expresado con claridad, Euclid revolucionará por completo nuestra visión del universo. Estos resultados ya están revelando nuevos hallazgos importantes sobre galaxias locales, nuevas galaxias enanas desconocidas, planetas extrasolares y algunas de las primeras galaxias. Estos resultados son solo la punta del iceberg de lo que vendrá. El programa de observaciones de liberación temprana, llevado a cabo durante los primeros meses de Euclid en el espacio, fue una demostración preliminar de su capacidad. En tan solo 24 horas de observación, Euclid apuntó a 17 objetos astronómicos específicos, desde nubes de gas y polvo cercanas, hasta cúmulos de galaxias distantes, produciendo imágenes de una claridad y profundidad sin precedentes. En un solo día, se catalogaron más de 11 millones de objetos en luz visible, y 5 millones más en luz infrarroja. Las imágenes de Euclid son al menos cuatro veces más nítidas que las obtenidas por los telescopios terrestres, y abarcan vastas extensiones del cielo con una profundidad nunca antes alcanzada. La próxima publicación de datos del consorcio Euclid se centrará en los principales objetivos científicos de la misión, con una primera publicación rápida prevista para marzo de 2025, y una más amplia para junio de 2026. Se esperan al menos otras tres publicaciones rápidas y dos más de datos antes de 2031, lo que sugiere que lo que hemos visto hasta ahora es apenas una muestra de lo que está por venir. El consorcio Euclid está formado por más de 2.600 miembros, incluidos más de 1.000 investigadores de más de 300 laboratorios en 15 países europeos, además de Canadá, Japón y Estados Unidos. Este esfuerzo global abarca campos diversos como la astrofísica, la cosmología, la física teórica, y la física de partículas, todos unidos por el deseo de entender nuestro lugar en el cosmos. ¡Suscríbete al canal!